Suena el rum rum de mi mundo marrón Doble ración de realidad común Desde un rincón de mi habitación Primera fila solo para mí A mí me suena el rum rum de mi corazón No se me quita el gusanillo de ti Me suena el rum rum dentro de una estación Mi último tren que no quiere salir Sé que algo me quemó